Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba a la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mids, ¿vale? En el meta actual. Ya sabéis, de lo mejor a lo peor. Esta, tal y como lo veis ahora, ¿vale? No es la definitiva, o sea, así es como se está estructurado dependiendo de las partidas totales jugadas, el win ratio, el ban ratio y todas esas vainas, ¿vale? Son muchos algoritmos, pero yo voy a dar mi opinión personal y también voy a cambiar de posición muchos campeones que yo considero que, sobre todo, hay algunos que están muy por debajo y merecen estar un poco por encima. Luego también haré algunos cambios, tanto de OPs a menos OPs y al revés, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con los, ya sabéis que las S más son los más rotos del meta actual y los D son los menos rotos, ¿vale? Y luego los sin tier list, pues son campeones que son mids, pero que ni aparecen. Pero bueno, vayamos primero con los más rotos en el meta actual. Empecemos con Kasadin. Evidentemente Kasadin, para empezar, es el mejor mid, porque es el mejor haciendo Rohan, ¿vale? Él es súper fácil, deletea a cualquiera y es súper fácil de usar. Digamos que para lo roto que está, es demasiado fácil de usar. Lo bueno que tiene Kasadin, es que, bueno, lo malo es que Nerly sí que es verdad que sufre bastante línea, ¿vale? Digamos que Nerly Game es un poco mierda, porque sin ulti no hace nada. Pero una vez es nivel 6, ya es la puta hostia. Siempre y cuando te centras en el farm y no intentes fedear a Nerly Game, no mueras. Todo bien, todo correcto y perfecto, ¿vale? Es así, es lo que tiene Kasadin. Es normal que esté la S más, sin duda alguna. Luego está Fizz, que es más de lo mismo. Es demasiado fácil y está demasiado roto, demasiado burst. Es muy fácil evadir habilidades enemigas, al igual que pasa con Kasadin. Y luego está Katarina. Muchos ahora me diréis que Katarina no está tan rota como para estar en la S más, que yo la bajaría un poco más a la S, que después del nerfeo sí que está en la mierda. No, Katarina es la puta polla. Pero, ¿qué pasa? Que es una campeona con muchas mecánicas, o sea, sé, que es complicada de usar. O eres el puto amo con Katarina, o no le haces una mierda. No es lo típico de, como soy medianamente bueno, pues saco mucho provecho, como Confizo con Kasadin. No, no, no. Con Katarina, o eres el puto amo, o no le sacas provecho. Y si le sacas provecho es porque a lo mejor eres Hierro 5 o Hierro 8, y bueno, y te salen con gente que no sabe ni jugar. Pero con esto de vos quiero decir que Katarina sí que o eres el muy bueno con Katarina, o eres más o menos main o OTP Katarina, o olvídate del campeón. Bajo mi opinión personal. Bueno, luego vamos con las tier S, ¿vale? Aquí hay un poco de... no sé, yo cambiaría unos cuantos campeones para empezar. Diana yo la pondría en la S más. Junto con estos, es de los campeones, aunque sea melee, es de los campeones que más burst tienen, que más burst tienen, ¿no? Y que encima aguantan un huevo. Porque Fizz, vale, se va de mucho, se mueve mucho, pero no aguanta nada. Katarina tampoco y Kasadin tampoco. Bueno, Kasadin aguanta un poco más. Pero Diana es que encima aguanta un huevo, ¿vale? Para ser AP se buildea más o menos un poquito tirando ataque y aguanta mucho. Así que S más 100%. Luego tenemos a Echo, ¿vale? Echo es otro campeón que yo pondría en la S más. Sinceramente, tanto en jungla como en mid está muy roto en el meta actual y la gente lo subestima. Además es muy fácil de usar para los rotos, que está ahí la ulti que tienes de las más rotas del juego. Luego en las demás S, ¿vale? Vladimir, sinceramente, yo lo dejo en la S. Porque Vladimir me parece que está bastante roto, pero sí que es verdad que como te pillas herida grave y sorprender, ya está un poco en la mierda, ¿vale? Bueno, un poco bastante. Luego la gente, muchos rivales, pues en el los bajos o medios, la gente no sé por qué coño no se pilla herida grave ni prender ni cosas. Y entonces Vladimir hace bastante. Aún así está muy roto, está muy roto, ¿vale? No es un campeón muy complicado de utilizar tampoco. Así que lo dejemos, lo dejaré en la S y de los primeros. Luego está Galio, más de lo mismo, ¿vale? Es un campeón que está muy subestimado. Si está en la S en parte es porque, bueno, se juega poco y la gente que lo juega juega muy bien con él. Pero aún así, yo sí que opino que Galio tiene que estar en la S. No en la S más, pero sí en la S porque está bastante roto, ¿vale? Tiene una ulti que tiene un alcance bestial, levanta varios, encima tiene habilidades como la W, que digamos que es como una especie de atracción, ¿no? Es como una especie de movilización, por así decirlo. Luego tiene el tema de la E. Digamos que es un campeón con mucho burst, aguanta un huevo, ¿vale? Es como Diana, ¿no? Digamos que es una jodienda y tal, pero encima es que aguanta un huevo, ¿no? Quita mucho y aguanta mucho. Evidentemente Diana está más rota, en mi opinión. Pero bueno, luego vamos con Talon. El típico asesino es súper fácil para hacer run, ¿vale? Si eres bueno haciendo run, es de los mejores haciendo run junto con Kasadin y Fizz, yo diría que es el mejor para hacer run. Por eso mismo se instala ese pelo de canteo. Zoe, ¿vale? Zoe lo que pasa es que es un campeón muy... Vale, ahora mucho me diréis, no es tan complicado. Sí, usarla bien no es complicado, ¿vale? Pasaba como con Katarina. Yo creo que Katarina es un poquito más difícil, sobre todo hacerte OTP Katarina. Pero Zoe, sinceramente, dentro que cabe también tiene sus dificultades, ¿vale? Tienes que hacerlo usar muy bien, si no, no vale la pena. Pero sí, opino que debe estar en la S y más o menos tal y como está ahora. Kasiopea es un campeón que yo movería a S más. Sinceramente, me parece que Kasiopea, para empezar, no se compra botas y tiene un hueco más en la build y eso hace bastante. Y gracias a la pasiva corre mucho y no hace falta comprarse botas porque además es que no puede comprarte botas. Vale, digamos que su pasiva te va consiguiendo más velocidad de movimiento cuanto más nivel vas teniendo y eso. Sinceramente, Kasiopea tiene una de las mejores habilidades del juego, que es la puta miasma. La mierda se queja en el suelo, que es bestial, ¿vale? Es un campeón que pokea muy bien en fase de líneas. Quizás las pasa un poquito putas, pero tampoco tanto porque además para farmear es como con Annie. Es muy fácil farmear, la gitar minions. Y encima, como te mete un poco de veneno, luego te mete tres o cuatro colmillos seguidos sin darte cuenta y te quitan la mitad de la vida y te quedas en plan, ¿qué coño? ¿Qué pasa? Que Kasiopea, al igual que Katarina y Zoe, tienes que saberlas usar. Si no, no rentan una mierda. Pero yo la pondría en la S más, fíjate. Ari, sí, es un campeón que, para empezar, no sé por qué coño panteón está antes que Ari. Ari, yo no sé. Mucha gente, sí que es verdad que ha desescalado un poco Ari. A lo mejor antes estaba un poco más rotilla y tal. Pero personalmente a mí me parece un AP que tiene bastante rango, tiene bastante daño. Tiene el corazón que está muy roto y tiene bastante rango, eso. Y encima tiene tres putos deslizamientos, que eso es un huevo. Encima puede incluso atravesar paredes. Parece una tontería, pero es que se nota muchísimo. Un campeón con mucha movilidad, mucho daño. Y con un corazoncito que te atrae y tal, y dura lo suyo, el taunt, por así decirlo. Está roto, tío. Está roto. Luego vamos con Pyke. Pyke, sinceramente, si está en la S es porque lo juega muy, muy poca gente. Y esa poca gente son gente de lo muy alto, ¿vale? Sinceramente a Pyke yo sí lo bajaba. Yo lo bajaba. Lo bajaba al menos a la A. ¿Por qué? Porque Pyke mid sí que tienes que ser el puto amo con Pyke. Pasa con Katarina. O eres OTP, incluso peor, ¿vale? Con Pyke sí que si lo juegas en mid tienes que ser el puto amo, si no, no le resacas partida, ¿vale? Así que bueno, dejémoslo en la S, pero es que si hablamos de lo bajo yo lo dejaría aquí. Pero bueno, como estamos hablando en lo generalizado, ¿vale? Si eres bueno con Pyke, si eres muy bueno con Pyke, entonces es mi renta, si no, no. Pero pensad que es una D, ¿vale? No es una P. Es algo a tener en cuenta. Panteón, sinceramente, si está en la S es porque, bueno, gracias al stun es muy fácil, digamos, que te ganquen, ¿no? Que un aliado tuyo te ganquen y conseguirás un assist, una kill, luego tiene la ulti para desplazarse. Entonces, en mid, los campeones cuyas ultis o habilidades estén hechas para moverte más rápido, para hacer más rápido el run, irte a otras líneas a ayudar, pues está bastante roto. Por eso mismo en Panteón también se mantiene un poco aquí, ¿no? Dentro de la S, al igual que Pyke, Pyke con W corre un huevo y llega muy rápido a bot o a top y similar. Pero sinceramente, yo a Panteón le pondría más o menos el AD, el AB. Yo no creo que esté tan roto como para estar en la puta S, sinceramente. Pero bueno, para gustos, colores y más Pyke lo voy a cambiar a la A. Zed, vale, es un asesino, sinceramente, que está bastante roto, ¿vale? Sí que yo lo dejo en la S, pero es lo que os dije, ¿vale? Es un campeón que tienes que saber jugar con él si no te vas a la puta mierda, al igual que pasa con Kata. Pero no está tan roto últimamente, no sé. Talon es un asesino que está bastante más roto que Zed, bajo mi opinión. Pero sí que se mantiene en la S porque está bastante rotillo. Ah, ni Bani está en la A porque es muy fácil de usar y está bastante rota, pero es muy fácil de usar. Es tan, 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 tan fácil de usar. Es el mid más fácil, en mi opinión, más fácil de usar de todo el juego. Y sí que es verdad que podría llegar a meterle incluso la S, pero no lo voy a hacer por el simple hecho de eso, ¿no? De que es demasiado fácil y demás. Pero sí que es verdad que está demasiado rota, la cabrona. Pero bueno, en comparativa con otros mid en el meta actual, se podría decir que no está tan rota. El Malzahar está muy roto, pero ¿qué pasa? Que como te pilles objeto como Fajin de Mercurio, le anulas la ulti y a tomar por culo. Pasa como Comor de Keiser, ¿vale? Por eso mismo Malzahar no lo pongo en la S, sino la farmea muy bien. Su ulti es la hostia, pero ¿qué pasa? Que se puede llegar a cortar esa ulti. Así que tienes que usar la ulti con cabeza, ¿vale? Luego está Oriadna, una ulti de la puta hostia. Y Oriadna, sinceramente, yo creo que está un poco subestimada. Para mí Oriadna, junto con Víctor, son campeones que son de los mejores mid del juego, ¿vale? Sí que es verdad que en el meta actual la ha decaído bastante, pero yo la llegaría incluso a poner en la S. No sé vosotros qué opináis, pero yo incluso me atrevería a ponerla en la S. Lo único que la gente no sabe usarla. Luego tenemos a Lux. Bueno, a esta que diga la Quillana. Quillana no está mal, ¿vale? Es un buen pick, no está nada mal. Pero sinceramente ha decaído bastante y tiene mucha movilidad, cosa que ayuda bastante. Pero en comparación con todos los demás mid, no creo que esté tan rota como para estar en la tierra, sí. Pero como para estar entre los primeros, no. Yo la pondría más o menos, hombre, evidentemente, antes que Pyke, ¿no? Va a poder ser. Joder, esto qué mal va, coño. Ahí está. Luego Lux. Lux, sinceramente, yo la prefiero support. También porque soy min support, pero la prefiero support. Pero aún así sí que es verdad que una buena Lux revienta a Ortos a más no poder y deletea a cualquiera, ¿no? Como te pide con el stun, estás muerto. A no ser que tengas al Zonias o algo por el estilo. Estás muerto. Por eso mismo se mantiene la A y ahí lo dejo. Aurelion Sol. Sinceramente, Aurelion Sol, yo la pondría la puta S más. ¿Qué pasa con Aurelion Sol? Pasa como con Katarina, pero peor incluso, porque es muy difícil de utilizar. O eres el puto amo con Aurelion Sol o no haces una puta mierda. Pero si eres el puto amo en la S más. Aún así, el campeón como tal está muy roto. Lo único, la gente no tiene ni puta idea de usarlo. No sabe cómo utilizar a este campeón. Así que yo, sinceramente, lo pondría la S más. Está pensando en ponerla en la S, pero yo creo que la S más incluso. Yo creo que Aurelion Sol, yo creo que es de los mid más subestimados junto con Víctor, que luego os comentaré. Y luego tenemos a Garen. No sé qué coño hace Garen en mid. Parece ser que un challenger lo ha empezado a usar en mid. Es el puto amo y tal. Y bueno, se está viendo un poco más al Garen en mid en ranque de nilos muy altos. Pero sinceramente, no. Garen, está muy roto, pero juegatelo en top. No te lo juegues en mid, ¿vale? Así que más o menos yo, sinceramente, lo bajaría a la tier B porque está roto el cabrón. Pero ahí lo dejo, tío. Sinceramente, tampoco me parece. Nico Lugo está en la tier A, sinceramente, y no está mal. Pero tampoco es un campeón que me convenzca tanto como para meterlo dentro de la S, ¿vale? Así que lo dejamos ahí. Veigar más de lo mismo. Tiene mucho burst y demás. Y un stun que es casi de los mejores del juego porque es una cárcel que es que si te pilla dentro, te tienes que quedar dentro. Y si te stunea, puedes stunear a varios a la vez siempre y cuando lo tiras bien y es muy fácil de utilizar. Además, es un campeón que escala muy bien. Lo podría poner en la S, pero no lo voy a hacer. Pero sí que lo voy a mover a casi uno de los mejores mid, ¿vale? Junto con Annie, ¿vale? Está entre Annie y Malza, yo diría, bajo mi opinión. Luego tenemos el tema de Pyke. Ya lo hablamos. Bueno, vámonos con Anivia. Anivia es un mid que está muy roto, pero la gente no sabe usar. Yo a Anivia sí que la pondría incluso mejor que Nico o incluso, bueno, yo diríamos que entre Nico y Lux. Yo creo que Anivia es un Articuno, como yo la llamo. Yo creo que está rotísimo en el champ, ¿vale? Lo único, la gente no sabe usarlo, pero está bastante roto. Tiene muchísimo ceci, muchísimo, muchísimo daño. Y para limpiar oleadas es la hostia. Pero bueno, se mantiene el A, la S no está ni de coña, ¿vale? Eso sí que es verdad. Luego tenemos a Panteón, ahí lo dejo porque sinceramente Panteón, lo que os comenté antes. Belkoth, sinceramente yo, a ver, el mid no está mal. Mantiene mucho el rango, ¿no? Digamos que para alcanzarle no es tan fácil como la gente se cree. Tiene muchísimo rango de habilidad. Puede pokear que flipa. Si es un mid, pues quieras que no lo has de tener en cuenta, ¿no? Yo a Belkoth lo pondría, desde luego, si tiene que estar en la B, sería el primero. Incluso yo lo subiría a la propia A, sinceramente. Mejor que alguno de estos. Pero, ¿qué pasa? Que yo a Belkoth le prefiero mil veces support. Yo creo que hace mejor la función de support que de mid. Lo único que, claro, en mid, los pocos Belkoth contra los que yo me he enfrentado, les he terminado reventando, ¿vale? Porque con que juegas un poco con cabeza y tal, le terminas reventando. Pero bueno, evidentemente, no me parece un campeón tan roto como para estar entre los mejores de la tierra. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Luego está Rumble, que Rumble, sinceramente, es un campeón que le tienen que reworkar. Yo creo que la puta mierda es más. Yo creo que yo le pondría la C. El pobrecito, a ver, no está mal, ¿vale? Pero es muy divertido. Pero yo creo que, en comparación con todos los campeones que se juegan ahora en mid, es una puta mierda, ¿vale? Incluso Silas es mucho mejor que él. Ziggs, yo diría que es hasta mejor que él. Hasta Kogmao mid, full up, es mejor que él, ¿vale? El pobre de Rumble está un poquito en la mierda. La ulti Rumble no está nada mal. No te digo que no. Y más si estás en una caminata, ¿no? En línea, ¿no? Tiras una buena ulti y das a todos si quieras que no hace bastante daño. Pero lo veo bastante por debajo, ¿no? Así que le vamos a poner el enlace. Luego, bueno, a Garen lo dejamos ahí que me hace gracia. Que está roto, no os digo que no, pero no sé, es que a Garen mid se me hace raro. No lo he probado tampoco, así que tampoco puedo comentar mucho que digamos. Pero sí que es verdad que el silencio de Garen está muy roto contra cualquier tipo de AP. Porque silenciar a un AP es no poder usar habilidades y los AP se mueven por habilidades, ¿no? Así que digamos que le puede llegar a joder bastante a casi cualquier mid. Por eso mismo ahí lo mandé. Quizá por aquí podría estar, pero como no sé mucho de él y no se juega apenas en mid, pues si lo juegan solo los Challenger y Masters. Luego Lissandra, sinceramente, es un campeón que es mejor que Panteón. Desde luego tampoco está aquí que esté muy rota, ¿vale? Pero sí que la gente la subestima, ¿vale? Yo creo que no está del todo mal, pero bueno. Sinceramente tampoco es que sea un campeón que en el meta actual rompa mucho, esté muy rota, así que por culo. Yasuo es un campeón que yo pondría incluso en la propia S. ¿Qué pasa? Que tienes que saberlo usar muy bien, pero yo lo pongo en la S, ¿vale? Porque si eres el puto amo con Yasuo, flipas. Le sacas un partido de la puta hostia. Así que a Yasuo sí. Tengo los juegos de subirlo de la C a la S, ¿vale? Porque es eso, ¿vale? Si eres muy bueno con Yasuo, flipas. La putada es que Yasuo tiene muy mala reputación, porque es muy divertido y tal, pero la gente que lo usa se cree el puto amo, flamean el triple. No sé, es como jugar con el SIDA, ¿no? No sé qué coño le pasa a Yasuo, pero la gente, bueno, se vuelve gilipollas con Yasuo, ¿vale? Y la gente cuando ve un Yasuo es más gilipollas aún, ¿no? Porque es ver un Yasuo y si lo hace bien, es una mierda. Y si lo hace mal, es más mierda aún. Así que, bueno, cosas que pasan. Luego está Karma. Karma, sinceramente, es full support. Mid, sinceramente, no la veo como un buen mid. No sé vosotros, pero yo no la veo como un buen mid. No está del todo mal, pero sinceramente. Está bien que esté en la C, tampoco le voy a meter en la D, pero, bueno, así que coño, le voy a meter en la D. Tampoco creo que esté tan rota como para estar en la C. Luego tenemos a Xerath. Xerath yo diría que está incluso mejor que Lissandra. Yo lo pondría en la B. Tiene mucho pokeo, tiene una ulti que tiene un rango de la hostia. Y quieras que no veas stun, te puedes salvar muchas veces en la vida. Y el pokeo que tiene para limpiar oleadas es bestial. Así que lo dejamos ahí. Víctor. Víctor, yo sinceramente lo pondría en la puta ese más, ¿vale? Me parece uno de los mejores mid. Es más, me acuerdo que tenía un colega hace ya un año y medio o dos. No sé dónde coño está, creo que dejó el lol. Pero era Challenger el chaval. Estaba siempre en Máster Challenger. Y siempre me ha dicho que Víctor es de los mejores mid. Y no era el único que lo decía, ¿vale? Hay muchos otros youtubers, Challengers y demás que dicen que Víctor es el mejor mid, ¿vale? O de los mejores mid, con diferencia de lo único que la gente no sabe usar y tal. Y sí que es verdad. Además, recibe un buff hace poco que, como era un campeón que apenas se utilizaba y estaba muy olvidado, le metió un pequeño buff y entonces reavivió un poco, ¿no? Lo único que la gente sigue sin usarlo y sigue sin saber jugar con él. Pero sinceramente, Víctor es el puto amo. Es el pollón bendito. Pero tienes que ser el puto amo con él. Lo mismo pasa con Ryze. Ryze, sinceramente, no lo pondría en la S más, pero lo pongo en la S porque me parece un campeón que es el puto amo. Y eso que estaba en la puta D, Ryze, cosa que no entiendo. Tiene un win rate de mierda. Se juega dentro que cabe ni mucho ni poco, está ahí, pero tiene un win rate de mierda. Pero personalmente me parece un campeón que está bastante roto. Pero ¿qué pasa? Que tienes que saber jugar con él. Tienes que saberte mover muy bien y tienes que saber cuándo jugar con el tema D, ¿cómo se llamaba? ¿Impulso? No, pero ¿cómo se llamaba? Ay, ahora mismo no me acuerdo de cómo se llamaba lo de las habilidades estas. Pero bueno, da igual. Tienes que saber jugar muy bien con una mierda que tiene, ¿vale? Que es para expandir el tema de las habilidades, para resetear la Q y esas vainas. Bueno, quitando eso, vamos a seguir. Estamos más o menos por aquí, Kog'Maw. Sinceramente, Kog'Maw es como pasa con Garen, ¿vale? Está bastante bien en full AP, pero yo lo meto en la B, pero sinceramente... No, que coño, lo dejo en la D, ¿qué tío? Sinceramente, Kog'Maw AP le pasa como con Garen, ¿vale? Sé que lo juega algún que otro challenger que es la puta hostia, entonces bueno. Pero sinceramente, la mayoría de la gente que está viendo este video ahora mismo, no creo que sean challengers. Así que sinceramente, Kog'Maw AP yo creo que no rinda tanto. Hay miles de APs mil veces mejores que Kog'Maw, así que lo dejamos ahí. Incluso Ziggs yo creo que hace mejor el rol de full AP mid. Así que bueno, Ziggs lo dejamos ahí porque sinceramente sí que es verdad que ha decaído bastante. Antes está bastante más roto, ahora ya no tanto. Silas, no sé por qué coño está en la C. Yo lo pondría incluso en la B, incluso mejor que Cherazi, Lissandra, Pante, Garen. Incluso me atrevería a ponerlo en la A, ¿vale? Yo creo que es un personaje con bastante burst. Sí que ha perdido un poquito, pero yo creo que es porque el simple hecho de que se ha dejado de jugar sin más, ¿vale? Pero yo creo que Silas, dentro de lo que cabe, está bastante rotillo. Pero bueno, lo dejamos en la A, tampoco está tan roto como para subirlo a la S o casi al máximo de la A. Pero aquí lo dejamos, ¿vale? Más o menos quizás, o sea, antes que Belkoth, un poco después. Yo diría que después de Belkoth, por ahí más o menos. Incluso yo diría que eso, ¿qué coño? Vamos a ponerlo por aquí más o menos. Yo es que creo que Silas, es lo que os he dicho, ¿vale? Se subestima demasiado. Esto de Nocturne Mid, si está Nocturne Mid, es por el simple hecho de su ulti, ¿vale? Ya sabéis que la ulti de Nocturne es ulti y kill asegurada. Y para hacer rom es la puta hostia. En cuanto tengas la ulti, limpias rápido tu línea, pulsas rápido y ranqueas. Esto es otro Challenger o Master que ha estado jugando con Nocturne Mid, la saca mucho provecho y hay gente que le está jugando a full. La poca gente que lo juega, pues suele ganar. Pero sinceramente no lo aconsejo, ¿vale? No lo aconsejo. Hay otros mid mucho mejores Corki. Es un mid que tienen que reworkarlo. Yo soy Masteria 7 con Gorki, me encanta, pero lo subí jugando como ADC porque me gusta como campeón. Tengo en la esquina más malo a un huevo, la de recreativa junto con el croma de fuego, pero en mid es una puta mierda, ¿vale? Porque tiene mucho daño, por eso lo pongo en la C, pero sinceramente está muy por debajo de casi todos los campeones de mid. Yo creo que es de los peores mid que puedes llegar a pillarte si quieres sacarle provecho. Yo le daría un pequeño buffo, bajo mi opinión, pero bueno. Lucien ahora mismo está la D y se juega en mid, pero por eso no, porque le buffaron bastante, es muy agresivo, es muy divertido jugar. Quieras que no, si se va a jugar con él, puedes deletear a alguien, incluso al nivel 2, al nivel 3, pero bueno, no merece la pena como mid. A Kali yo no sé por qué coño está la D. Ahora me diréis muchos, es que ha sido muy nerfeada, es que está en la puta mierda. Sinceramente yo la pondría en la puta S. Sí que es verdad que no de los mejores S, pero sí que la pondría en la S. ¿Por qué? Porque yo creo que es un campeón que es como lo que os dije, Katarina, Aurelion Sol, todos estos, Cassiopeia. Tienes que tener muchas manos con ese campeón. Bueno, Cassiopeia un poco menos, pero tienes que tener manos con ella, ¿vale? Si no tienes manos con ella, no la uses. O eres el puto amo con Akiko, no la uses. Pero si eres el puto amo, se posiciona en la S perfectamente. Bajo mi opinión. Luego el tema es Azir. Azir, sinceramente, en el meta actual está en la mierda. Porque va muy bien y tal, y por eso lo voy a poner en la C, pero está en la mierda. Irelia mid, sinceramente, no es que me mole mucho. Prefiero a Irelia top, pero Irelia está bastante rota y yo sí la pondría incluso en la A. De la D a la A. Me parece que está bastante rota y la gente no lo sabe usar y tal, y no le sabe sacar el provecho. Incluso me atrevería a ponerla en la S. Yo sigo diciendo que Irelia en el meta actual está muy, muy, muy roto. ¿Está mejor en top? Sí. Pero en mid está también bastante roto. Lo único que la gente no sabe usarla. No sabe usarla. Pero yo creo que tiene un potencial increíble. Por eso mismo la tuvieron que nerfear no hace mucho porque estaba demasiado rota. Y sigue estándolo. Al igual que Akali. Pasa lo mismo. Así que yo la mantengo en la S cuando os paráis de cojones. Además, dejadme en los comentarios estos grandes cambios que estoy haciendo y dadme vuestra opinión. Qué es lo que opináis al respecto. Luego tenemos, vamos con Leblanc. Leblanc es un campeón que, sinceramente, no está del todo mal. Pero pasa como con todos los demás. Tienes que ser el puto amo. La posiciona en la A. No la voy a posicionar en la S porque sí que está un poco en la mierda, por así decirlo. La pobrecita. Pero si la sabes usar bien, le puede sacar bastante partida. No, bastante provecho. Así que bueno, yo la mantengo ahí en la A. Pero no, en la S yo no la metería. Porque digamos que los demás, los mid más rotos en el meta actual, joden bastante. A Leblanc. Así que la dejo en la A y ahí se queda. Luego viene Sindra. Sinceramente, Sindra, yo no sé por qué ha desescalado tanto. Le hicieron un pequeño nerf al tema de la E. Y ya parece ser que todo el mundo dijo, ah, mira puta mierda. Estaba en la puta S, casi. Y bajó hasta la D. A mí me parece un campeón de la hostia. Y yo sí la pondría en la S incluso. Yo me atrevería a ponerla en la S. Me sigue pareciendo un campeón increíble. La S sigue siendo increíble, aunque la hayan nerfeado. Que tampoco es que haya sido un nerfeo aquí de la hostia, ¿vale? Que la gente ve un nerfeo y ya es como, ah, se ha ido a la mierda. No. Este campeón sí que necesitaba ese nerfeo porque estaba muy roto. Pero sigue estando muy roto, ¿vale? Pasa como con Akali, le hacen nerfeos porque es que, joder, está rota. Pero bueno, para vuestros colores. Por eso mismo en los comentarios dejadme qué opináis. Y luego estos campeones, vale, a ver. Swainnir, vale. Es mejor support. Por eso mismo yo ni lo pondría en la tier. Pero bueno, de otro que cabe, podría estar. Desde luego es mejor que Ramble. Es mejor que Corki. Es mejor que Azir. Bueno, Corki quizá no. Pero sí que es mejor que todos, que muchos de estos. Incluso mejor que... Va, Panteón. Yo no sé por qué coño lo puse ahí al final. Y imagino que es porque lo juega poca gente y no está del todo mal. Pero sinceramente, Panteón Mid, tío. No, a mí no me convence. No sé vosotros, para mí no me convence. Pero aún así, Swainnir, bueno, yo lo subiría a la B. Vamos a dejarlo en la B. No me parece que sea un mal campeón, sinceramente. Pokéa bastante bien. Tiene el tema de la ulti. Es la hostia en una teamfight. Y hace bastante daño. Roba mucha vida. Tiene el ojo de Sauron que toca las pelotas a dos manos. Pero sí que es verdad que es mejor support. Y por eso no lo elevo más. Vale, como support a lo mejor sí la podría llegar a elevar un poco más. Pero no. Luego tenemos a otros campeones como Twisted Fate. Dios, Twisted Fate me parece la puta hostia. No la voy a poner en la S, ¿vale? Pero me parece que es un campeón que está muy roto. Pero la gente no lo aprovecha una puta mierda. La gente, no sé por qué coño está tan por debajo respecto a otros mid. Porque entiendo que no está en la S más. Y entiendo en parte que no está en la S. Pero como para ni estar en la tier list, tío. No. A mí, sinceramente, Twisted Fate me parece un campeón que está bastante bien. Lo único es eso. Lo típico. La gente no sabe usar o le aburre o yo qué coño sé. Pero tío, ya solo por el tema de las cartas, el stun que tiene cada pocos segundos. Y encima luego el tema de la ulti para teletransportarse. Yo lo veo un campeón bastante versátil. Así que lo voy a dejar en la A. Y yo lo pondría por la mitad más o menos. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí más o menos. Tampoco os fijéis mucho en el orden, ¿vale? Os lo he ido comentando en el vídeo y tal. Pero tampoco os fijéis mucho en el orden. Es más, en qué rango los termino dejando. Luego el Merdinger. Yo no sé por qué está. En la D no tendría que estar. Porque yo creo que está bastante mejor. Yo lo llegaría. Yo me atrevería a ponerlo en la B o incluso en la A. Es un campeón que es una tocada de pelotas bestial. Pero bestial. Yo creo que es de los mejores mid contra gankeos. No, fuera de coñas. Quitando a Fizz y a casa y tal. Contra gankeos. Es que es la hostia. Unas buenas torretas, una buena A. Y es que revientas a cualquiera. Pero sí que es verdad que lo dejaría en la B. Porque digamos que no tiene un escalado tampoco tan vasto como otros. Y ahora mismo, bueno, se juega poco. Es que estoy dudando. No sé si dejarlo en la A o en la B, tío. Bueno, yo creo que el cabezón se merecería estar en la A. Yo creo que la gente no sabe aprovecharlo del todo. Pero ahí está. Digamos que estaría en la A menos, por así decirlo. O en la B más. Dejémoslo aquí. Pero de ahí a que no esté ni en la tier es algo que no entiendo. Luego, Gragas mid. Sinceramente, Gragas es mejor jungla. Las cosas como son. Por eso mismo, en parte, entiendo que no esté ni en la tier. No os digo que sea mal mid. Yo lo pondría en todo caso a lo mejor en la D. Como uno de los mejores Ds. ¿No? Pero tampoco te creas. Bueno, incluso yo lo pondría por aquí. ¿Qué coño? Es mejor que Azir. Sinceramente, mid es mejor que Azir. Incluso yo diría que es mejor que Rumble y que Corki. Y que Kogmao. Yo no sé qué coño hace Kogmao, tío. Hay Kogmao va a pe tocar las pelotas y pokea mucho y tal. Pero tienes que ser demasiado bueno. Y tampoco creo que se le saque tanta rentabilidad. Se nota que es un campeón hecho para ser ADF. Pero bueno, Gragas. Vamos a dejarle la C. Pero de los mejores C. Porque, tío. No es... Ziggs me parece mejor. Pero Gragas yo creo que está bastante bien. Taliyah es jungla y en mid no es que haga mucho. Pero más o menos yo sí la posicionaría como un campeón. Quizá un poco peor que Azir. Pero la posicionaría en la C. Luego Kartu es otro campeón que más o menos posiciona. Pokea mucho y tal. Pero a la hora de ser rankeado es una puta mierda. Y ahora Kartu se juega solo en jungla. No se juega en mid. Por eso está sin tier. Pero bueno. Yo la pondría más o menos. Yo no pondría más o menos en la C. Por ahí más o menos. Tampoco es que sea un campeón de la hostia. Pero luego Brandt es lo mismo que le pasa a Kartus. Kartus es jungla. Pero Brandt se juega en support. No se juega ya mid. Apenas se juega mid. Pero le hicieron un pequeño buffo. Y ahora mismo le hicieron un buffo además para mid. No para el Brandt support. Sino para el Brandt mid. Para verlo más en mid. Porque es un campeón que se creó para ser mid. Y se dejó de usar mid. Sinceramente yo lo pondría. Yo me atrevería a ponerlo en la B. Es un pokeador nato. Y una buena ulti de Brandt te hace una puta teamfight entera. Yo lo pondría incluso en la puta A con dos pares de cojones. Y luego Morde es un campeón que vale. Yo lo pondría incluso en la A. Me parece un campeón que está muy roto. Pero sí que es verdad que en comparativa con otros APs. Con otros mid no está tan bien. Y Morde me parece mejor top que mid. Por eso mismo no lo coloco en la S. La coloca en la A y tampoco lo coloco en una A de los primeritos. Pero bueno digamos que este sería el orden en la Sintier. Bueno los equita a todos vale. En Sintier yo pondría sinceramente a campeones como este. O este. O este. O este de aquí. Pero bueno a esta la dejo ahí. Pero son campeones tío que tampoco es que me convenzcan del todo. Porque no son mid como tal vale. Pero bueno eso no quita que no estén rotos en esa línea. Por eso mismo en Nocturno a lo mejor le puedes llegar a sacar bastante provecho. Siempre y cuando en tu equipo hay alguna AP. Si no hay AP es píllate una AP en mi. Vale. Pero bueno. Yo colocaría a los mid más o menos así. En este vídeo sí que es verdad que me ha alargado mucho vale. Me he explayado mucho. Pero yo creo que se lo merecía. Porque la tier list tal y como está colocada en los de mid. Me defraudó un poco bastante tío. Sinceramente me defraudó un poco bastante. Pero con esta guía sí que me encantaría saber vuestra opinión. Respecto a los cambios que he hecho. Y a los campeones como estaba. Están colocados vale. Oficialmente. Al principio del vídeo ya sabéis que la colocación que estaba. Es más o menos la que está oficialmente. Dependiendo de todos los algoritmos de partidas jugadas. Ratio de baneo. Ratio de victorias etcétera etcétera vale. Así que nada chicos. Espero que os haya rentado esta tier list. Ha sido todo un placer. Dejarme en los comentarios todas vuestras opiniones. Voy a leer todas vale. Y bueno chicos. Ya sabéis que se agradece mucho el apoyo que estoy recibiendo últimamente. Y poco más que decir. Un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete!